Gracias, 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 le metí un gracias de más, no importa, pero bueno, le meto un gracias de más porque es lunes, porque es lunes y así lo empezamos, pum, para arriba con todo, ya que Gustavo los domingos no estaba como en las noches, entonces como que me impulsa a dar un gracias, gracias, y ese gracias va para él esta noche, entonces un directo para él. Así que, bueno, espero que empecemos muy linda la semana porque es día, ya el lunes, empieza septiembre, ya empezó septiembre el viernes, pero le vamos a meter un montón de ganas, un montón de ganas. Primero vamos a ir a la temperatura, que es lo más importante para ver cómo está la temperatura, y tenemos unos 8, 7 de grados que están lindos, están fresquitos, pero bueno, sensación térmica 6.6, fresca la mañana, pero atención, atención, porque la tarde la vamos a tener 26 grados la máxima, o sea que va a ser un día, pum, para arriba, mira qué lindas imágenes, sol, está hermoso, Santa Rosa no llegó, Santa Rosa se olvidó de San Juan, menos mal, aunque dicen que para el viernes va a venir algo de lluvia o frío, bueno, para el viernes no importa, pero para el jueves más vale que esté lindo. Así que así está el día en San Juan, vamos a tener una, pero casi va a ser primaveral el día, yo tengo clases a la siesta, así que vamos a llenarnos en el parque a las 15 horas, Cato se olvidó de la cámara, ya sé, Cato, hoy era el día, pero bueno, vamos a anticiparte que va a estar hermoso, y vamos a ver el día de quién, qué santo es hoy. Hoy le toca a una mujer, hoy le toca a una mujer, porque el varón estaba difícil y me iba a olvidar, no me podía acordar de la primera parte, esos largos, no hombre, no, 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 Santa Emiliana, si hay alguna, yo no conozco ninguna Emiliana, Emilia puede ser, bueno, saludá a Emilia o Emiliana si tenés alguna conocida, hoy es el día de Santa Emilia entre tantos otros santos, ¿sí? ¿Y qué se conmemora en el día de hoy? Hay dos cosas que se conmemoran en el día de hoy, una, el día de la mujer indígena, ¿sí? Así que hay grandes festejos por todos lados, porque todavía quedan comunidades y ojalá que persistan, porque realmente es muy interesante ir a verlos, así que para todas aquellas culturas que todavía están intactas, un saludo enorme para ellas, y se conmemora en todo el mundo, menos en la Argentina, porque en la Argentina que nos gusta dar la contra, que nos gusta dar la contra, el día del hermano, 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 hablando de hermano, hablando de hermano voy a hacer un descargo porque la verdad me da por las... pusieron en un diario, en un diario, yo quiero llamarle, no sé, quiero llamarle de alguna manera, porque ya van varias notas que hacen y tienen la costumbre, tiempo de San Juan y no me importa decirlo, pero subió una nota primero diciendo que un profesor por abuso, estaba denunciado por abuso, hermano de una conocida profesora. Primero, investiguen antes de dar una noticia, pero ni siquiera tuvieron el tupé de hacer un descargo con la nota, de decir, porque yo no tengo hermano, no tengo hermano, tengo hermanas, pero tienen esas pocas ganas de ir a buscar la información correcta y de estamparte contra las noticias, así lo hicieron también al principio de año con un tema policial en mi casa. Entonces, cuando vayan a dar noticias, aparece en Crónica TV, va a haber una payasada, así que por favor tengan el agrado de primero corroborar porque por ahí pueden molestar mucho al entorno familiar. Después de todo esto, que ya me largué la bronca, salgo de la bronca, voy a agradecer a todos, pero a todo el Sanatorio Mayo, al hospital privado que atendieron, tengo a mi papá, ahora es mi papá, lo tengo a mi papá, un poco mal de salud, y la verdad, los enfermeros, médicos, todos se han portado súper bien. A Juanita, que es la que me organiza y me ayuda a encontrar los turnos, un saludo enorme. Para los enfermeros, que no se me pongan celosos, a Ariel y Mariano, donde este sábado estuvimos ahí en el hospital privado, un saludo enorme. Y gracias por colaborar a todo el personal de salud. Y después de esto te voy a decir cómo estoy vestida. Sí, porque no, no, de vestida no estoy. Estoy con un conjunto de Progressive, que es una marca nueva que la vendo yo, en Tracapé, Sentite Joven, y voy a mostrarte todo el catálogo de babuchas. Todas las babuchas, porque son calzas tipo babuchas, que vienen esta en color negro y blanco, vienen otras en marrón, otras medias doraditas, Animal Prince. Vienen en todos los motivos. Vienen hasta tipo manchaditas, otras muy bonitas con tachas. Son recómodas, hay para todos los talles. Se adapta al cuerpo de la dama, del caballero, del que sea. Así que, ¿querés saber sobre estas babuchas que tengo? Escribime a Capé, Sentite Joven, que yo te voy a mostrar todas las babuchas que tengo en todos los modelos y que no hay acá, no hay acá. Así que, buena marca, buena calidad. Y después de esto, decirte también, agradecer a Moksha, que siempre me está maquillando, que siempre me da buenos productos para que yo esté preciosa, preciosa, y que esta puerta el día lunes esté pintadita. Así que no te olvides si tenés que comprar, por mayor o por menor, Moksha, calle Suipacha, entre Ignacio La Rosa y Córdoba. Y también tenés la alternativa en Rawson, sí, a una cuadra de la Plaza de Villa Krause. Moksha, el mejor lugar para todo lo que vos necesites, para estética, para tu peluquería, para lo que vos quieras. Moksha te brinda los mejores productos. Un beso, Marianela. Y también fui, chico, fui a la barbería. Mirá lo que me hicieron, mirá lo que me hicieron. Fui a Mergó, fui a Mergó y me cortó, me preparó. Gracias, Sebastián, Sebastián Escobar. Mirá, me hizo ese luquete, bien rapada la nuca, bien rapadita la nuca. Siempre me va cambiando los estilos. Y el color, el color me lo hizo Eli, Eli Ortega. Eliana Ortega es una mujer que se dedica nada más que a color. Y este color es un color... Me olvidé. Es un color... No, no, bueno, chicos. Es un color que dicen que ya no se hace. ¿Por qué? No, no, ni manteca. No, 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 no. No importa. Pero yo le mando un saludo a Eliana, que el viernes logró hacer este color casi blanco, que suele dañarse un poco el pelo, pero ella se dedica a que no se dañe. Así que es casi este color. No se hacen las peluquerías, pero ella lo logra. Así que agradecerle muchísimo a ella. Y tenemos un programón, así que vamos a empezar a entrenar, porque tenemos a un jugador de fútbol, a Sweet and Sweet. Tenemos de todo. Y clases hoy a las 15 horas en el Parque de Mayo. Está hermoso el día. Llévate una pesita, una botella con arena, porque hoy vamos a entrenar con todo. Parque de Mayo, 15 horas, clases gratuitas. Lamentable no va a estar Cato, qué pena. Pero hoy a las 15 horas, ya a las 18 horas, Parque de Rivadavia, en el anfiteatro del Parque Rivadavia, 18 horas también. Botellita con arena y le vamos a mandar con todo. Vamos a hacer entrar en calor. Vamos a utilizar un poquito de todo. ¿Viste? Cuando estás media bipolar, hoy es estar el día así. Es lo que hay, es lo que hay. Vas a agarrar una pelota, un almohadón, un trapo. Oh, el taxi. ¿Me acuerdo de esa canción? Entrar en calor, ¿sí? Vamos con un brazo. ¡Hep! Movilidad articular del brazo. ¡Hep! Hoy deben estar todos los cachayeros, ¿verdad? A punto, porque lo que tenemos es un invitado de lujo. ¡Hep! Ahí va. Va un poquito más fluido. Suave. Si te cuesta tanto elevar el brazo, hacelo más flexionado. Ahí va. Ahora empuja. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Estamos empezando con la entrada en calor de los brazos. Sexy, sexy, sexy. Ahora vas a abrir. Ha, pa, pa. Abro. Vamos a trabajar. Le entra el calor de los brazos, después el abdomen, luego pierna. Ahora vamos a empezar con el torso, a movilizarlo. A un lado. Lo podés llevar hacia adelante. Almohadón, almohada. Una pava, tetera, lo que tengas en la mano. Ahí. Ahora me quedo arriba. Elevo. Me lo paró. El taxi. El taxi. Ahora, quedo. Va a un lado. Hicimos a un lado. Entonces, entra en calor, movilidad. Yo me paro el taxi. Yo, yo. Ahí va. Ahora me voy. Otra vez. Suave, porque es entrar en calor. Si te cuesta el galope, que es este, cruzas y abrís. Ahí. Cruzas, abrís. Cruzas, abrís. Cruzas, abrís. Te quedas ahí. Vamos a trabajar la acertadilla como entrar en calor. Fíjate, yo me pongo de costado. Es ahí, cortita. Cortita. Muy bien. Bien. Cuando hacemos unas 10, 12, me quedo abajo. Cortito. Ahora me voy a ir al costado. Va. Un, dos, tres. Bajo. Bajo. Vuelvo. Es como que lo voy a dejar, pero me arrepiento. Uy. El taxi. El taxi. El taxi. Quiero mandar un saludo a todos los choferes de la Secretaría de Deportes que desayunan mirándonos. Mirá vos. Qué bueno. En la época mía ni desayunaba. Ahí. Pero ellos desayunan. Saludos para todos los muchachos ahí. Buenísima. Lindísima. Lindísima. Dejo la pelota. Mirá. Ahí. Pateas, pateas. Ahí. Es como que pateas bajo. Bajo. Sacudís las piernas. ¿Por qué? Trabajamos la entrada en calor en piernas. Vamos a hacer doble con cada pierna. Un, dos. Rodillas. Patada. Pa, 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 pa. Dale. Patada. Rodillas. Pa, pa, pa. Cada vez más elevando más la pierna. Porque las pulsaciones tienen que ir incrementándose. Ahí va. Fijate en la rodilla. Cada vez más arriba. Mirá lo que quiero. Que toque el hombro. Estás contigo. Bum, 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 bum. Tú quieres estar conmigo. Ahí va. Bum, 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 bum. Patadita. Bum, 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 bum. Ahora te quedo con dos rodillas. Bum, 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 bum. Yo quiero estar conmigo. Esto. Bum, 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 bum. Chicas, hay que activar. Chicos, hay que activar. Estamos ya empezando la primavera. ¿Sí no? Bum, 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 bum. Hacer deporte. Lo que sea. ¿Sí? Mirá. Cuatro, tres, dos, pa. Vas levantando. Un, dos, tres, cuatro. Pa, pa, pa. Sí. Cruzala, Cato. Cruzala. Oh, Thalía. Me encanta. ¿Qué vamos a trabajar en equilibrio? Si vos no tenés esto, en puta de pie. ¿Ok? Es la magia. Es la magia. ¿Viste cómo canta? Es la magia. Es la magia. Como que algo le duele. No sé qué. Pero ahí. Ahora me caí. Ah. Ah. La quemando. Yo puedo. Yo puedo. Equilibrio. Ahí se trabajan todos los músculos. Están todos tensionados buscando el equilibrio. Como la morocha estorga ahí. Ahí está. Saluda la Maru. ¿Quién está haciendo su portaje en la llave? Se nos va para arriba. Ahí va. Equilibrio, ¿eh? De mis sueños y esperadas. Me quedo. Eres fiel, morena. Canto de pasión y alegría. Qué bien que estoy con el canto hoy. Eres fiel, morena. Noche bajo las estrellas. No me importa nada. Va. Eres fiel, morena. Playa, sol y palmera. Vamos. El sol lo tenemos. Ahora la playa te la debo. Eres fiel, morena. El sueño de mi primavera. Ahí son tus besos. Sí. Sí. Mantengo. Que se lleva mis tristezas. Llegó, llegó, llegó. Llegó mi peque. ¿Cómo andamos? Muy bien ahí. Ahí. Ah, ese es mi alumno preferido. ¿Hoy vamos a hacer gimnasia? Canto de pasión y arena. Mantenemos. Llegó el intruso más chico de la televisión. Mantengo. ¿Haz loco? Oh, no sabés cómo entras en calor. Mamá. Eres fiel, morena. Mirá. Baja el costado. Costado. Sentilo, sentilo. Sí. Tocás. Te quedás en el medio. ¿Te gusta esta canción? A mi inquieto está así. Está quietito, mirá. Ahí. Oh, mirá. Paso, toco, toco, vuelvo. Paso, toco, toco, vuelvo. Si vos tenés una silla para no bajar tanto. Hice mi canción. A mi manera. Siempre, toda mi vida. Así me fue. No me importa. Va, va. Qué buena canción. ¿Cuántas como yo habrán ahí? Sí. Voy atrás, mirá. Toco. Sí. Ahora lo tomo. Mantengo. Brazos, mirá. Ahí, derecha. A mi manera. Siempre a mi manera. Lo dejas. Y calmás, ahí. Qué linda música. Mirá si no está buena para empezar el lunes. ¿Cómo que le vamos dando? Vamos. Está como congelado hoy. Me quedo. Ahí va. El pasito bumbum. Abro. Abro. Ahí. Afloja los brazos. Sí. Sí. Me voy a quedar del otro lado. Ahí va. Y con esto, y a tu manera y a mi manera, ya volvemos con mucho más. Sentite, joven. Mira, tal vez lloré, o tal vez reí, tal vez gané, o tal vez perdí, ahora sé.